buenos días señoritas señoras y señores estudiantes del noveno curso de educación general básica superior paralelo b de la extensión cahuasquí hoy sábado vamos a dar inicio al trabajo que corresponde a la décima quinta semana de trabajo de la guía didáctica que usted tiene y está manejando con la uned entonces en ese sentido antes de iniciar como ya es característico con el fin de que todos sepan y se les va comunicando el mencionarles que en esta semana sobre todo a más de colocar las indicaciones en el modo en el grupo de whatsapp para el noveno de educación básica de cahuasquí ese grupo fue abierto sobre todo por los mismos señores estudiantes con el fin de tener la información más idónea e inmediata posible y con el compromiso de que se comunique a los compañeros de lo más que se pueda pues debo manifestar que se ha enviado este mensajes personales a los teléfonos tanto como mensaje a whatsapp como mensajes a los teléfonos celulares de las señoritas señoras y señores estudiantes que no están enviando los trabajos de todos ellos existen algunos estudiantes que no han dejado su teléfono o su registro ni tanto teléfono celular ni tampoco un teléfono convencional en el momento de la matrícula en la unidad educativa ese con aquellas personas tendremos gravísimos inconvenientes pero estoy insistiendo a través de los compañeros estudiantes de la inspección general de la inspección del cat de todos quienes pueden enviar la información respectiva para que puedan alcanzar todo lo que está mencionado por el ministerio de educación en cuanto a trabajos tareas pruebas para que tengan la posibilidad de aprobar el año electivo entonces estamos próximos a culminar a finalizar estamos las últimas semanas y existen personas que no han enviado ningún tipo de trabajos del segundo periodo acabo de revisar hasta hace unos 10 minutos sobre todo en whatsapp en el modo no me están enviando tareas por los inconvenientes que tienen pero estoy aceptando en mi celular en whatsapp específicamente mi cuenta andrango jesús no tiene nada le falta tareas 11 12 13 14 y 15 de la semana 15 cortés jesús tampoco no ha enviado tareas de la semana 11 12 13 14 15 enrique edison tampoco tiene semanas 11 12 13 14 15 enrique es gladis tampoco tiene semanas 11 12 13 14 15 gómez vilma me hace falta que envíe el trabajo de la semana 15 los trabajos están puestos toda una semana para que ustedes desarrollen y los trabajos que ustedes deben enviar es máximo hasta la hasta el viernes correspondiente si el día de hoy es sábado pues el trabajo de la semana 15 tenía que enviarme máximo hasta el día de ayer viernes gómez gabriela le hace falta semana 11 12 13 14 15 gómez pamela le hace falta semanas 11 12 13 14 15 guagala alex le hace falta revisar o enviar las tareas semana 11 12 13 14 15 guagala alexander igual no tiene tareas semana 11 12 13 14 15 guagala alexis sólo enviada la semana 11 y atrasado le falta la semana 12 13 14 15 guancha carlos le hace falta todo al menos de esta segunda parcial semanas 11 12 13 14 15 guancha polibio también todo igual no tiene semana 12 13 14 15 guancha robinson tampoco en esta segunda parcial 11 12 13 14 15 no tiene oñate marli no tiene enviadas tareas semana 11 12 13 14 15 simba stephani ha enviado atrasadas semanas 11 la 12 no corresponde revisen por favor a todos se envía una fotografía de lo que se sube a el modo las tareas y está clarito hasta se indica que debe presentar y me envían cualquier otra cosa muchas veces que no corresponde por eso está ahí no corresponde el cuestionario de la semana 12 revisar por favor le faltaría semana 12 y semana 15 torres gabriela de los ángeles igual situación me ha enviado atrasada las tareas la semana 12 no corresponde tendrá que revisar y realizar y la semana 15 si me ha mandado a tiempo torres gómez jaime no tiene enviadas semanas 11 12 13 14 15 torres marcos me ha enviado aunque sea atrasado semana 11 12 13 14 perdón 11 12 y 14 le faltan la semana 13 y 15 le falta la semana 13 y 15 torres erica igual me ha enviado tareas atrasadas de la semana 11 12 13 y la 14 ya me ha enviado casi a tiempo pero le falta la 15 entonces con esta información ustedes pueden analizar porque a veces uno está preguntando profesor licenciado tenga la bondad no sé qué tareas le hace falta cada semana estoy enviando al inicio de la de la video charla las tareas las situaciones los pormenores de de los trabajos que ustedes están realizando o no realizando con el fin de evitar cualquier clase de inconvenientes recuerden que todo esto queda grabado y queda como parte fundamental de que se está realizando el trabajo por parte de la unidad y del profesor que les habla entonces estamos permitiendo que envíen sus tareas atrasadas con algún tipo de restrictencia pero con todo estamos trabajando en ese sentido vamos a iniciar el tema del día de hoy y que correspondía a la tarea que se debía enviar hasta la semana la el día de ayer hasta el día viernes y se refiere específicamente biomas parte 1 toda vez de que el tema de biomas es un poco extenso y si revisamos en nuestra guía didáctica está colocada biomas el tema de biomas semanas 5 y 6 el clima y los biomas de la tierra desde la página 192 a la página 201 de su libro entonces aquí está informado todo completamente para quien acaba de ingresar revisar sobre todo la parte inicial de este video ahí se indica especifica como todas las clases los talleres los trabajos que han enviado o no han enviado por favor bien como iniciamos la revisión de biomas para esta semana corresponde entonces algunos tipos de biomas pero primero entender que es un bioma en su libro mismo le pone una definición y era parte del trabajo dice un bioma es un tipo de división ecológica esta parte tipo de división ecológica dentro de la ecología como ciencia parte de las ciencias naturales existen varias divisiones especialmente de nicho ecológico de hábitat de ecosistemas de biomas entonces acá el bioma es una parte de esa división y que se caracteriza por poseer en este caso una comunidad de plantas específicas aquí lo que se toma mucho más en cuenta es la cantidad de plantas porque porque si en un sitio existe una vegetación amplia mucha cantidad de plantas significa y si las plantas son desde el punto de vista que ya conocemos seres autótropos realizan su propio alimento a través de la fotosíntesis pues existirán muchos animales porque se alimentarán de estas plantas y a su vez otros animales que se alimenten de estos animales entonces en muchos de los sectores depende de la cantidad de vegetación para que exista una cantidad pequeña baja alta una gran cantidad de biodiversidad tanto de vegetales como de animales es como un gran ecosistema en el que hay un tipo de vegetación que predomina y que lo diferencia claramente de otros como estamos mencionando entonces la división un bioma toma como referencia los vegetales porque de ahí parte todo lo que acaba de mencionarse exactamente habla de un ecosistema muy grande bien los biomas tienen una distribución específica alrededor del planeta y comparten la mayoría de los casos latitudes similares a ver vamos a ver si 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 observamos este gráfico latitud cero es la línea ecuatorial eso lo explicamos la semana anterior entonces es latitud cero se llama línea ecuatorial o equinoxial que significa la mitad entonces ecuador significa mitad mitad del mundo hacia arriba latitud norte hacia abajo latitud sur eso es lo que corresponde mientras más se aleje de esta línea menos cantidad de rayos solares tendrá eso lo vimos la semana anterior pueden revisar hasta el mismo video entonces dependiendo esta característica corrientes marinas si se encuentra o no en un espacio amplio en el continente etcétera el bioma será característico veamos por esta razón un mismo bioma presenta un clima característico y un patrón de temperatura y lluvias parecidas las poblaciones además pueden variar un poco como por ejemplo pueden ser más o menos jirapas, hebras, chubiros osos, etcétera bueno eso dependerá también de los lugares y de acuerdo a los procesos de evolución que hasta hoy se tiene explicado por parte de los expertos aquí ahora si vemos distribución de los biomas los biomas son con sistemas de gran escala que se pueden ser constituidos con sistemas más pequeños si bien clasificación se basa en latitud entonces la latitud estamos diciendo si es más cercano o alejado de la línea equinoxial latitud norte y latitud sur más alejado será el polo norte más alejado de latitud sur será el polo sur eso es todo aquí podemos observar por ejemplo los colores es maravilloso en su libro de pronto puede revisarlo muy fácilmente porque es tomado de su libro del libro del estado aquí tenemos el color verde oscuro miren aquí este es un bioma en américa y este es un bioma especialmente desde europa y asia incluidos en asia este la gran rusia china mongolia etcétera entonces está estos van a tener semejantes climas este es un bioma miren por eso es muy amplio otro ejemplo aquí tenemos más arriba casi rosado en la parte donde completamente existe gran frío sin tomar en cuenta esto blanco blanco sino lo que esté rosado y más abajo rojizo rojizo amarillo amarillo acá nosotros que estamos en el sector de la zona miren verdoso verde claro que eso corresponde a bosques mixtos sobre todo selva tropical porque porque estamos bañados por el río amazonas y estamos con una selva sobre todo en el sector del amazonas además de eso tenemos también como nos pasa la cordillera de los andes hay un tipo de de bioma montano por los colores podemos darnos cuenta los colores que están similares en cualquier parte del planeta significa que existen esas características de biomas vamos a continuar entonces para empezar tomar en cuenta lo siguiente existen dos tipos de biomas grandes dos no más los generales bioma terrestre y bioma acuático no hay más reitero entonces debemos tomar en cuenta que existen a manera de los mismos ecosistemas ecosistemas terrestres y acuáticos no existe bioma ni ecosistema aéreo en qué parte del aire o de las nubes hay plantas porque alguno de pronto suele colocar propio ecosistema acuático terrestre y aéreo no son sólo dos ecosistemas y biomas ecosistema terrestre y ecosistema acuático el día de hoy vamos a revisar la mayoría de ecosistema terrestre la mayoría no todo entonces ustedes ya están imaginándose va a estar involucrado directamente con los continentes y también con algunas islas cuando hablamos de ecosistema acuático allá entonces será un ecosistema que hay agua abundante en los lagos lagunas ríos y mares y océanos entonces el día de hoy ecosistema terrestre de ellos tenemos la tundra o sea estamos desde lo más alto esta bioma se encuentra principalmente latitudes altas sobre la región ártica y abarca lugares como siberia alaska la parte sur de groinlandia la parte norte de canadá y europa y el norte de antantantia veamos el gráfico entonces que me están diciendo la tundra estamos hablando de la tundra aquí lo que decía miren partes altas esta es la tundra esto que está a manera de rosado parte de canadá parte de norteamérica la parte parte de de europa entonces estos sectores comparten las mismas características este es el ecosistema tundra no voy a buscar la tundra aquí en la línea ecuatorial jamás entonces la tundra miren es propio de la latitud norte muy al extremo aquí en nuestro país podríamos encontrar sí en las partes más altas ya vamos a dar lectura también se puede encontrar regiones del planeta que poseen características similares como regiones montañosas de américa de áfrica y hasta donde recibe el nombre de tundra alpina el caso nuestro llegamos cercanos este a las grandes elevaciones como el el chimborazo el cayambe este todas esas alturas antes de llegar al nevado tiene esta presencia casi árido muy poca vegetación pues la tundra presenta inviernos muy fríos y largos es lógico todo el tiempo casi pasa siendo frío helando etcétera y hay los nevados cerquita a ello las temperaturas de hasta menos 23 grados en día menos 23 y barra para tomar en cuenta tiene una temperatura entre los 17 hasta los 24 25 grados centígrados promedio en las noches últimamente se llega hasta los 12 grados centígrados el frío extremo 12 pero menos 23 para que se den cuenta es de que usted coge el refrigerador y le pone a menos 23 y se congela ahí y pasaría viviendo ahí este dentro del refrigerador solamente para que tenga una breve idea veranos muy cortos y relativamente primos con hasta 5 grados es decir cuando hay un verano ya con bastante sol 5 grados centígrados es lo máximo que llega imagínese usted su suelo está generalmente congelado lo que acabamos de decir y aunque no recibe muchas lluvias permanece húmedo como porque la capa congelada no permite el renaje del agua la diversidad es baja de flora y fauna que está mencionándose de que el ambiente quienes estamos hemos ido sobre todo por ejemplo a sectores muy altos hemos caminado nos gusta hacer montañismo hemos ido a los refugios el ambiente usted sale y le pega le cachetea lo que hemos mencionado el viento le pega y el viento es helado frío tiene evapotranspiración en su ambiente y al regresar a ver le damos cuenta hay muy pocos plantas y por ende hay muy pocos animales casi nada la taiga o bosque boreal ingresamos a los bosques este bioma se encuentra en latitud menor es decir más abajo de esa aquí está el gráfico también lo tiene en su libro miren el tundra latitud altas y más baja que las casas de montaña es un bioma que se ubica en el hemisferio norte en las regiones 71 de los continentes de américa europa y asia al darnos cuenta este es la línea equinoxial ocuatorial hacia arriba es hemisferio norte hay socios entonces el hemisferio norte está aquí tanto en canadá como eeuu la región de alaska y acá en sectores de europa asia nuevamente pero están más abajito lo que veíamos es en acá este rosado era el primero esa era la tundra cuando estamos hablando de bosque boreal que es un bosque es un sitio con cantidad de árboles y si hay árboles va a haber también un poco más de animales en general los bosques ecosistemas donde la vegetación predominante son árboles se clasifica en función de varios aspectos como su vegetación la estacionalidad es decir cuánto tiempo duran esos bosques en el año etcétera bosque templado caducipolio este bioma se encuentra en latitudes menores al bosque boreal este era el bosque entonces va a estar más abajo que este es decir va a ser un poco más caliente se encuentra en el este de norteamérica en el este de asia y en el occidente de europa su temperatura entre menos 7 grados centígrados en invierno ya es un poquito mejor que lo que veíamos al inicio miren aquí era menos 23 grados centígrados que se llega menos 7 grados pero todavía es frío el agua se congela a los 0 grados centígrados entonces aquí habría congelación también y hasta los 24 grados centígrados en verano ibarra tiene como habíamos dicho entre 17 y 24 con situaciones extremas verano anterior por el solazo fuerte y por los daños ambientales ibarra llegó hasta los 32 grados centígrados bajo sombra y en los fríos extremos hasta los 12 grados centígrados temperatura que nieva y los 24 grados centígrados su suelo es fértil y ocurren mayores precipitaciones que la truna y la taiga a ver lo importante de la existencia de los bosques es que se convierten en imanes para atraer las en este caso las nubes llenas con cantidad de agua si talamos los bosques por sembrar papas sembrar mellocos sembrarlo lo que sea en poco tiempo no habrá lluvias y esos esos cultivos van a quedar estériles entonces muchos de los casos están recuperando bosques sobre todo cercanos a las riberas de los de los ríos y cercanos en especial a la en las alturas montañosas eso ocurre en nuestro país el bosque tropical este bioma se encuentra principalmente en el sur de asia en el sur de áfrica en el norte de australia en la pequeña región de centro américa del este de sudamérica su temperatura oscila entre 22 grados centígrados los 27 ya es bastante caliente tiene alta humedad y luminosidad durante todo la en su suelo presenta una descomposición rápida y tiene pocos nutrientes sin embargo han sido destruidos para dedicarles a la cultura y la ganadería cabe de mencionar y lamentablemente las lluvias se van porque ya no hay bosque estos bosques como su nombre lo dice es bosque tropical entonces estos bosques van a estar ubicados especialmente por acá exacto aquí tenemos este en el sector más abajo que van a tener existir bosques netamente con esa característica está hablando en américa del sur la parte etcétera bien en la pequeña región del centroamérica de sudamérica etcétera entonces son propios estos bosques estos bosques con el fin de que se mantenga la situación fundamental de vida en esos sectores pero su capa es lo que dice la capa de tierra fértil es muy pequeña entonces si usted le saca eso se acaba esa capa no hay que mantener y además de esto esta semana revisamos también la selva húmeda tropical selva húmeda a esta corresponde sobre todo nuestro país por lo que tenemos bañado por el río amazonas y la selva del amazonas este río se encuentra sobre la línea del ecuador en latitud 0 si vamos latitud está aquí y vamos acá al gráfico grande es esta entonces selva tropical este es el verde mucho más claro mire hay aquí en ecuador hay en el sector de venezuela y sector de brasil hay acá en el áfrica sobre todo aquí en la ribera del río congo que se denomina etcétera etcétera el este de áfrica al sur de asia y el norte de oceanía es la zona del planeta donde se presentan fuertes precipitaciones durante todo el año por lo que posee alta humedad su aspecto es de gran densidad posee una gran diversidad de especies endémicas y únicas en el planeta su vegetación dominante está compuesta por árboles enredados eso hace miren estos son los bosques de nuestro de nuestra selva hace que exista cantidad de lluvias como decíamos los árboles se convierten en imanes que atraen las las nubes llenas de agua pero si talamos se acaban las lluvias y se acaban las lluvias ya no hay agua ya no hay fertilización y por ende se convierte en desiertos el ecuador junto con países ubicados en la cuenca del río amazonas es considerado uno de los países uno de los países en el mundo con mayor biodiversidad que significa escogen un metro perdón un kilómetro cuadrado y comienza los científicos a analizar cuántas especies vegetales hay en ese kilómetro cuadrado cuántas especies animales hay y en un solo kilómetro cuadrado existen cientos por no sé miles de especies lo que de pronto en eeuu en europa en asia mismo en varios kilómetros en cien kilómetros cuadrados no encuentran ni cuatro ni cinco porque es lo mismo y lo mismo acá en cambio en un kilómetro cuadrado por eso es considerado el país en ecuador país mega biodiverso y tenemos varios sectores denominados parques nacionales en el oriente parques nacionales reservas que significa que no debe tocarse pero lamentablemente a veces la cuestión económica es la que prima más allá de la cuestión ecológica y por ahí se inventaron la idea de hacerle solamente un pinchazo en el oriente con el asunto del yasuní ahí existen especies únicas en el planeta que están perdiéndose igual existen personas nómadas es decir que van de un lado al otro únicas que han resistido a través del tiempo y el espacio que son verdaderamente los dueños de ellos pero por entrar a sacar el petróleo y el petróleo que está contaminando los ríos del oriente dañando la vegetación y además de eso matando toda la vegetación muchos no les ha interesado es solamente para ponernos a pensar en esta pandemia el hacerles pensar a ustedes qué es lo que consumimos petróleo petróleo más bien el petróleo más bajo que que cualquier cosa estaba menos de un dólar este barril de petróleo algunos estaban regalando y qué es lo que estábamos necesitando durante y hasta ahora comida medicinas muchas de las medicinas que están sacando actualmente para muchas enfermedades se está sacando de las plantas del oriente entonces eso es lo que corresponde a esta semana para la siguiente semana para la siguiente semana tenemos nuestra guía didáctica al mencionarles yo solamente tengo la guía didáctica de mis asignaturas y las he subido a Edmodo con el fin de que alguien que de pronto necesite revisar o ampliar no tenía baje de ahí no tengo otras guías ni la guía completa eso lo manejó sobre todo inspección del cat que entregó las guías y material a cada uno de ustedes en orden alfabético y les enviaron a los familiares de ustedes a través de ustedes mismos entonces esta semana que sería la sexta continuamos con la revisión de los otros biomas que nos hace falta otros biomas terrestres y sobre todo biomas acuáticos es sentido común el tomar en cuenta esto entonces tomar en cuenta que ya el día de mañana subiré la tarea de la semana tendrá usted toda la semana completa para realizar y entregar hasta el día viernes por favor entonces no quedarse en ese caso y al revisar entonces esto tenemos que la próxima semana se trabajará con la sabana no sabana no hay tilde es la sabana y los bosques secos la sabana viene a ser en este caso las selvas especialmente del sector del áfrica y aquí está ubicado miren este gráficos muy explicativos del libro muy bien hablaremos del pastizal o pradera que también encontramos acá del chaparral hay algunos chaparrales aquí el desierto también lamentablemente hay desiertos en nuestro país biomas acuáticos dentro de ellos aguas marinas aguas continentales que son propios de los ríos son propios de de algunos de algunas lagunas y hasta ahí me parece que quedaría la próxima semana que es hasta la página sí hasta la página eh doscientos uno que nos quedaríamos hasta aquí eso como adelanto perfecto voy este a detener el en este caso la presentación y este de dejarles si es que es menester los micrófonos explicarles cualquier cosa que esté fuera del alcance mío como docente no puedo yo colocar notas en este momento cualquier cosa de aquellas personas que no están entregando los trabajos tendrán que comunicarse inmediatamente con su rector para que él a su vez les diga alguna fecha si es que es viable que presenten su carpeta completa es decir lo que se denomina lo ha llamado el ministerio de educación su portafolio en el portafolio deben estar carpetas de cada una de las asignaturas con todas las tareas en orden de acuerdo a lo que se ha enviado y con eso el señor rector nos llamará nos enviará a nuestros hogares cada trabajo para que revisemos y a su vez él determinará algún día para subir la nota respectiva caso contrario pues cualquier otra cosa que está fuera de nuestro alcance no podemos hacer más que él acompañarles con todo este proceso especialmente con la con el trabajo que se está desempeñando si no tenemos algo que mencionar por favor señoritas Vilma Gómez señorita Gabriela Torres pues quedaría hasta ahí el tema de clase del día de hoy lamentando de que no puedan de pronto unificarse otros compañeros reitero este vídeo más adelante pues ya subiré a youtube y a su vez dejaré los enlaces tanto en Edmodo como en el grupo del whatsapp ojalá puedan revisarlo si no hay preguntas pues dios mediante muchas bendiciones nos cuidemos y sigamos laborando correctamente porque tenemos muchas actividades todos pero es menester cumplir con todo lo que está previsto un buen día hasta la próxima semana entonces